¡Suscríbete al canal! No hay nadie en casa, no hay nadie en casa, no hay nadie en casa, perfecto. Capitularon, bien. Puerta a Polonia, vamos. El fin de la guerra civil americana ganó la República Constitucional. Lituania capitula. Aunque aún siguen resistiendo, pero bueno. No hay nadie en casa, pues aprovechamos. ¡Luscríbete al canal! ¡Luscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está dentro Lo que voy a hacer es continuar con uno solo Y ya hay que Que el resto vaya expandiéndolo y tol cómodamente Y no hay nada ahí que puedan conectarlos Me sorprende Que Berlín está libre Me lo estoy viendo venir Berlín libre Berlín libre Voy de cabeza Voy a ir de cabeza Madre mía Nooo Berlín no está libre Nada pues Ya que se mueva como quiera moverse Ya está Veo huecos Ah no Ah no Si 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 hay No pero No Amigo Vale igual No No Vale No 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 Éxito No 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 ah bueno y este para que no moleste sobre todo el que me preocupa es este que hay que engordarlo vale ya está presionando bien bien a ver aviones es que habría que investigar por arriba y por abajo va muy bien la cosa es el centro están resistiendo muy bien los cabrones bueno también es verdad que todo dios se está yendo allá a defenderles al final me veo cercando y capitulando antes Alemania y estos ni caen me lo veo venir no hijos de su madre en paz y no nada tan tan Norman sí no 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 ¡é no joder me quedaré sin fábricas civiles seguramente pero bueno y esto se ha ampliado me gusta ah 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 como que rusa interviene si ya llevo llevo vamos lo que no está escrito ahí vale al final ampliar tanto esto ha hecho que en otros lados los dejen más libertad ah ah hay el trato con los alemanes a la mierda es que como va esto es una barbaridad y aún así no los hemos conectado y y y y jolín, la verdad es que tela, ¿no? Y Polonia y resistencia, bueno, ya no, ala, desconectados. Polonia cayó, pero todavía hay gente dentro, así que van a morir. Una vez pillado esto, habrá aquí conexiones y esto mejorará un poco, pero tampoco mucho porque necesitamos muchas zonas de la que está aquí, ¿no? Es que a ellos sí le llega bien la conexión. Esto sobre todo porque hay que cortarlo. Ahora sí. Vale. Ya el mano operativa. Y ahora esto estará conectado a estos dos. Me sorprende que por tan poco seguramente no se vayan a conectar. Lo más seguro, ¿eh? Lo más seguro. A ver, el manpower sé que no es. Pero aquí está habiendo, vamos. Ah, mira, pues ya, al final se han conectado. Esto ayudará bastante. El imperio austriaco. Vale, esperaba... Va a parecer ostondería, pero estaba esperando este momento. Aquí es donde entra seguramente la pregunta del milenio de... ¿Por qué dejé a dos de estas fuera? Rumanía, venga, Rumanía, entra. No, todavía no. De todos modos, da igual. Vamos a centrarnos en estos. Lo que sí, también he hecho una gilipolle. Debería haberlo acercado más. Vale, sí, ya entro. Debería pillar más generales las cosas que voy a usar. ¿Cuánto estarán palmando? Una valoriad, ¿no? Y seguirá... Tocando los huevos, ¿no? Ahora que les vamos a parar y a ver qué sucede, ¿no? Tocando los huevos, 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 ¿no? Berlín se está acercando. Han desembarcado. Vamos a llamar a este tío. ¿Y esto que son paracaístas? Vale, acercados. ¿Sabes qué? Alemania... El cerco te la he... El cerco te la he... ¿Verdad? ¡Gracias! Otra es la Unión de Sudáfrica Capitulado No sé si se que habían desembarcado o qué Pero bueno ¡Gracias! Vale, Países Bajos Polonia ahí lo están liberando Los cabrones Ucrania también No sé si es por el acuerdo o qué Pero bueno Estamos ganando La verdad es que como lo llevamos A ver, es una masa deforme Pero vamos ganando Es lo importante Si quieres apillar esto, el puerto Berlín Cercado Pillamos Berlín Pillamos Berlín Atención Que se puede venir colapso en breves Italia ha perdido muchos hombres también Muy importante decirlo El colapso del Rage Pack El colapso señores Colapso Parece que va a crasear Pero no A ver qué pasa Ahora se exiliará África seguramente Lo digo por si alguno Duda Estaba mirando Se me han enviado un mensaje Es que me sale ahí Ah, vale Recuerdo Pero No, ¿dónde estás? Bueno Paces blancas Por doquier Y yo Paces blancas No sé con quiénes Pero bueno Ah, mira Dinamarca es uno Por favor No sé con quiénes No sé, no sé No sé No sé No sé Gracias por ver el video.